Las presas Santiago Vallacora y Peña del Águila están por encima del máximo de su capacidad, sin embargo está todo bajo control. Así lo informó la delegada de Conagua, Yadira Narváez. La presa Victoria nunca se deja al 100%, cuando llegamos al 90 empezamos a desfogar y la Vallacora y la Peña del Águila sí están sobre el 101 y 105%. Sin embargo, les digo, todo bajo control, todo se está monitoreando todas las márgenes de los ríos, tanto la Sauceda como el Tunal y de esta forma la comunidad está debidamente enterada.